Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal. No sé si lo notaron, pero hace dos domingos atrás que no subo video y eso se debe a que la semana anterior, el fin de semana anterior, de hecho estuve participando en la expo Fantasía y Ciencia Ficción, entonces estuve preparando mi cosplay de Rey, arreglando los detalles que tenía y eso me quitó mucho tiempo en la semana, así que no tuve tiempo libre para poder grabar y bueno, todo lo referente a mi cosplay de Rey lo pueden ver en mis redes sociales, sobre todo en Instagram así que les dejo el link acá abajo y también hice un post muy bien, yay bueno, como les estaba diciendo, hice un post para el vlog con todos los detalles del traje cómo fue que lo hice, qué modelo seguí, qué telas ocupé, qué cuero ocupé, etc, etc, etc así que si están pensando en hacer un cosplay de Rey, sobre todo el de The Force Awakens que es el episodio 7, se los voy a dejar acá abajo el link por si quieren pasar a verlo y bueno, ahora viendo el tema del video, como ya lo leyeron en el título se trata del video que les había prometido hace mucho tiempo que voy a titularlo ¿Por qué marco mis libros? más que ¿Cómo marco mis libros? y esto es porque yo marcando mis libros tiene dos fases, por decirlo de alguna manera entonces quise dividir este video en dos o tres partes, no sé muy bien cuántas van a ser al final para que no fuera un video tan extenso bueno, ¿por qué comenzó este tema de yo marcando los libros? aquí hay un punto como decisivo, por decirlo de alguna manera porque antes, a ver, así como yo creo que hace unos 6 años atrás aproximadamente si ustedes me hubiesen dicho si es que yo rayaba mis libros o si los marcaba o no yo obviamente les hubiese dicho que no, que eso no se hacía que básicamente era como un sacrilegio a los libros de hecho, hace años atrás subí un video de... yo mostrándoles cómo cuidaba mis libros que en ese entonces los forraba con una bolsa de plástico todavía tengo libros que están forrados con ese sistema les voy a dejar el link acá arriba pero también tengo que decirles de que ese sistema de forrar los libros implica que cada cierto tiempo tú tengas que sacar los libros del envoltorio porque obviamente tienen que oxigenarse nunca tienen que olvidar que las hojas están hechas con materia prima entonces también el calor, la humedad les afecta y obviamente el plástico hace que el efecto aumente al doble por decirlo de alguna manera y bueno, viendo esos videos obviamente en ese tiempo yo cuidaba muchísimo mis libros y también creo que pasaba por un tema de la formación universitaria yo estudié biblioteconomía y ahí también nos enseñaba mucho el tema del cuidado de los libros obviamente la restauración, la conservación del material como tal que tiene que estar de la mejor manera obviamente para poder preservar la información, etc. y todo eso implica por ejemplo que los textos o que los libros o los manuscritos o los archivos, etc. no tengan que tener ningún factor externo eso quiere decir que no estén rayados ni con lápiz mina, ni con lápiz de tinta tampoco que tengan post-it porque el post-it es plástico pegamento con plástico que no tengan scotch, que no tengan corchetes que no tengan hojas al interior que no tengan hojas de flores, de rosas, etc. entonces por esa parte, por la formación universitaria nunca tampoco como que me sentía cómoda rayando un libro no sentía tampoco la necesidad de rayar un libro y todo esto, yo digo todo esto nace pero puede ser que básicamente este video haya venido a como a llamar mi atención de algo que yo ya me estaba llamando la atención así que puede ser una de las causas principales pero no necesariamente la causa les estoy hablando de un video que subió hace un par de años atrás Claire del canal Reading Bukowski que se los voy a dejar acá abajo en la caja de la descripción yo ya les he hablado sobre el canal de ella en otro video y es un canal que a mí me gusta mucho ella subió un video en ese entonces donde hablaba sobre vida, muerte y libros de segunda mano creo que así se titulaba y hablaba de que había recibido por parte de una amiga de su mamá si es que no me equivoco una serie de cajas llenas de libros usados que pertenecían a una persona que había fallecido entonces ella empieza a conversar en el video sobre lo que significa tener libros de segunda mano de una persona que ya falleció cómo se sentía allí al respecto qué era lo que ella pensaba qué iba a pasar por ejemplo con sus libros etc entonces fue un video un poco fuerte para mí porque me hizo que me diera cuenta sobre qué era lo que iba a pasar con mis libros una vez que yo muriera porque si hay algo certero en esta vida es que todos nos vamos a morir en un punto algunos antes, otros después etc entonces los libros van a quedar ahí y me puse a pensar y es un tema que de hecho me toca mucho como que me da un poco de pena pensarlo y se me pone los ojos llorosos así que lamento la sensibilidad de este video pero empecé a pensar sobre qué era lo que iba a pasar con mis libros cuando yo ya no estuviera acá de hecho es un tema que también hemos conversado con mi mamá y mi hermana porque no sé, o sea igual da pena pensar que en el fondo qué es lo que va a pasar con tus libros cuando tú te mueras porque es absurdo pensar de que te van a enterrar con todos tus libros aparte que sería un desperdicio encuentro yo entonces comiencé a pensar qué es lo que va a suceder con mis libros en el fondo los libros van a pasar a otras manos ya sea porque se van a quedar en mi casa y va a pasar de familia en familia por decirlo de alguna manera o porque van a algunos terminar en librerías de segunda mano y fue muy triste pensar para mí que cuando eso sucediera no iba a quedar un recuerdo de lo que yo fui como lectora es un poco quizás ególatra el pensar de que yo quiero que el mundo me recuerde pero creo que uno como lector tiene tal conexión con sus libros en mi caso ustedes también lo han visto por los videos que yo varias veces he hecho revisión de los libros que tengo entonces los que están en mi estantería están por una razón y son libros a los que les tengo mucho mucho precio entonces es un poco triste para mí pensar de que cuando yo ya no esté acá mis libros en el fondo van a pasar a otra persona y esa otra persona ni siquiera va a saber quién fue el lector previo de ese libro entonces a raíz de ese mismo video y de lo que ella comentaba que era básicamente lo que les digo comencé a decir ok entonces voy a empezar a hacer pequeñas modificaciones en mis libros básicamente para que poder recordar quizás cuando esté más vieja y tome un libro y decir oh este libro lo leí en tal año etcétera etcétera así que empecé con pequeñas modificaciones en los libros empecé a escribir empecé a no dejarlos ya en el plástico al que estaban acostumbrados a estar guardados empecé a ser quizás un poco más descuidado entre comillas con los libros pero de una buena manera que en este video yo no quiero hacer como una especie de debate de qué significa cuidar o qué significa destrozar un libro o si eso está bien o está mal porque en el fondo yo solo les estoy contando mi experiencia no es un tema para debatir así que sí justamente después de ver este video de Claire empecé también a pensar en que yo nunca había ido a una librería de segunda mano nunca había adquirido libros de segunda mano si bien por trabajar en bibliotecas obviamente me encuentro con libros muy antiguos he podido tener la suerte de tener libros incunables en frente a mis ojos o libros muy muy antiguos libros conservados archivos, etcétera ha sido maravilloso entonces me di cuenta también de que yo nunca había ido a una librería de segunda mano y que nunca había adquirido libros de segunda mano a raíz de eso también tengo un video tengo creo que dos videos un video sobre cómo limpiar libros de segunda mano y bueno justamente quiero mostrarles uno que en este caso es un libro que me regalaron Cristina me regaló este libro que se llama El misterio de Lister de Agatha Christie y es un libro de segunda, tercera, cuarta mano porque es muy muy antiguo es de 1959 perteneció a Carmen Crespo supongo que se llama así de 1964 o en el 1964 y es un libro que bueno está intacto o sea tiene el lomo un poco descocido tiene scut y este es uno de los libros usados a los que le tengo más cariño y bueno pasando al tema volviendo al tema más bien de rayar los libros quería mostrarles otro ejemplo de los libros que he rayado en este caso es Otra vuelta de tuerca de Henry James este libro fue quizás uno de los primeros en los que sentí la necesidad imperiosa de rayar y de escribir en el texto de escribir que era lo que me había parecido al final es un libro que a mí me gusta mucho no sé si les he hablado de este libro en el canal pero es increíble se los recomiendo mucho y bueno al final es tan bueno que sentía la necesidad de escribir que era lo que había pasado entonces por ejemplo en la última página que bueno se los voy a mostrar después un poco como más cerca escribí la fecha en que terminé de leer lo terminé de leer el 6 de octubre del 2015 a la 1 con 4 minutos de la mañana y bueno de la madrugada en realidad y escribí que era lo que me había parecido al final así que voy a dejar el video hasta acá porque básicamente yo quería contarles esa razón de partir por lo primero para la redundancia el por qué yo quería rayar mis libros el por qué para mí fue una necesidad imperiosa tener que dejar comentarios tener que dejar una huella dentro de cada texto y es básicamente por eso por el tema del olvido por el tema de querer dejar una huellita para el próximo lector desgraciadamente nunca he podido conseguir un libro con una dedicatoria de otras personas X pero sí me he topado con personas que han podido conseguir no sé por ejemplo un libro que fue dedicado de un padre a una hija y ese tipo de cosas creo que enriquece al texto más allá de la historia sino que lo enriquece como el objeto en sí del libro físico y bueno no tengo nada más que decir por este video en el siguiente les voy a mostrar libros que yo haya rayado cómo y por qué los rayo si es que tengo algún sistema para marcar los libros por ejemplo los post-its si ocupo post-its de color ocupo cualquier color aleatorio etcétera así que voy a dejar este primer video acá les pido que me dejen sus comentarios con respecto a lo que opinan ustedes sobre rayar los libros o no o que me cuenten más que nada su experiencia rayando libros todos los links van a quedar acá abajo en la caja de la descripción el video de Claire creo que Cristina Layton también hizo un video como respuesta a Claire en ese entonces se los voy a dejar acá abajo y todos los links a mis redes sociales también van a estar acá así que me pueden pasar a dejar cualquier comentario que ustedes deseen y eso muchas gracias por seguir viendo mi canal después de todo este tiempo y nos vemos en otro video no se olviden de pasar por mi blog también se los dejo acá abajo el link adiós bye bye Gracias por ver el video.